La universidad nos pidió un estudio completo de México, de este a oeste, de costa a costa. Y Ale quiere la telemetría completa de los pilotos de Horizon Apex. Por eso nos dio el Kenin Sekyesko. Nunca seremos tan rápidos como ella quiere. Es la mejor piloto de la familia. No le digas a Ramiro que dije eso, pero... Tranquilo, Juan. Podemos hacerlo. Está bien, está bien. Tomaremos la autopista para ver lo que puedes hacer. El problema es que también perdimos la telemetría de densidad de tráfico. ¿Nos ayudas con eso? Acércate lo más que puedas y yo registraré los números. Entendido. Vamos. ¡Vamos! Si hay una máquina que puede hacerlo, es esta. ¡Qué rápido! ¡Muy, muy rápido! ¡Lo siento! ¡Estamos haciendo... ¡Ah, no importa! ¡Se fueron! ¡Ah, sí, chico! ¡Ah! La vuelta cuando sea seguro ¡Lo logramos! Ahora, si me disculpas, después de un viaje así, necesito ir al baño Olvídate de la universidad Tengo que hacer una presentación para Ale Quiere que sus corredores de Horizon Apex tengan lo mejor Espero tener toda la telemetría que necesita Tranquilo, Juan Le encantará Eres su familia ¿Sabes qué? Tienes razón Gracias